Hoy hablaremos sobre gestión del cambio por deficiencia de conocimiento de peligros y controles. Introducción. ¿Para qué realizar un procedimiento de gestión del cambio? Pues establece alineamientos para analizar el impacto sobre la seguridad, higiene, salud y medio ambiente, que puede generar cambios tanto internos como externos. ¿Quiénes deben aplicar este procedimiento? Pues todas las áreas operativas y oficinas en la empresa, así como todos sus colaboradores y contratistas. Condiciones generales. La gestión del cambio debe considerar las consecuencias potenciales relacionadas con la identificación de peligros y evaluación de riesgos con sus medidas de control, todo cambio de la organización en actividades o materiales, incluyendo nuevos proyectos, las modificaciones al sistema integrado de gestión, cambios temporales, sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades, impactos ambientales generados por los cambios de los procesos administrativos u operativos, o de nuevos servicios en los procesos administrativos. Segundo, cada vez que se genere algún cambio en los procesos de la organización, se deberá informar con anticipación al proceso de mejora continua con el fin de realizar el análisis del impacto en la organización. La gestión del cambio implica un proceso continuo, en los cuales los cambios se clasifican a nivel externo e interno. A nivel externo incluye la nueva legislación, en el cual se tienen que realizar ajustes de modelos, documentos, y también incluye los requerimientos del cliente y demás partes interesadas. A nivel interno incluye redes sociales organizacionales o administrativos, o cambios de la infraestructura e instalaciones. Cabe resaltar que el desarrollo de nuevos proyectos deben dejar ofrecido con la emisión de la empresa o creación de nuevas líneas de negocio. Las cuentas de mirada, el centro de supervisor, jefe de distribución y jefe de servicios generales. Se deben asegurar que antes de iniciar un proyecto se haya cubierto y llenado correctamente la guía referencial de exposiciones, en el cual incluye la ilificación y evaluación de riesgos. También deben asegurar que el formato de requerimientos de materiales debe contener la logística de equipo, con sus especificaciones y características. También deben asegurar que los equipos materiales sean inspeccionados y aprobados antes de su oposición. Y también deben contar con un sistema de conservación de registro que documente las inspecciones y aprobaciones de las transiciones. Sobre logística, deben asegurarse que los formatos de requerimientos de materiales contemplen los campos necesarios para la solicitud de información, especificaciones y sistema de seguridad. También deben solicitar los proveedores que remitan la información solicitada, lo anteriormente ya mencionado. Comunicar también a la supervisión solicitante sobre la información recibida y solicitar su revisión y evaluación. Se debe archivar los formatos de requerimientos de materiales con sus respectivas evaluaciones y aprobaciones por parte del solicitante y asegurarse que antes de cualquier tipo o material de ingresa a la operación, cuente con sus efectivos manuales, procedimientos operativos y ojo de seguridad. El gerente debe participar activamente en todas las reuniones de coordinación previas a la evaluación del proyecto. Adoptar también los controles existentes identificados, así como los controles necesarios para llevar los riesgos a un nivel aceptable y entregar al supervisor de seguridad una copia del certificado de entrega, de modo que el proyecto pueda ser considerado terminado. El supervisor de seguridad debe asesorio de habilitar el cumplimiento del presente procedimiento. Ahora el procedimiento documentario. Primero el supervisor debe presentar el supervisor de seguridad, la guía referencial de exposiciones y la identificación de peligros y evaluación de riesgo, adjuntando un informe descriptivo, un libro de mapas, dibujos, referidos. Luego la guía referencial de exposiciones deberá ser evaluada por el supervisor de seguridad. Tercero el análisis y de establecer la necesidad de un análisis más detallado. El equipo que lo lleva acaba de ser reconformado por el gerente y jefe de operaciones, jefe de servicios generales, sobregustador de seguridad y algún experto apropiado si necesario. Luego es la firma de anexo. Una vez que los anexos hayan sido firmados por todos los inmunos operados, se deberá entregar una copia al cliente y responsable del proyecto. Luego, el cumplimiento de los contros de riesgo. El jefe de operaciones o responsable de proyectos asegurará que termine las acciones pendientes para el cumplimiento de los contros de riesgos. Siguiente, el equipo probará por proceso cada una de las medidas de control de riesgos. Recuerden que deben comunicar cualquier cambio que se desee llevar a cabo.